lo que le pase a alba lo que le pase a alba te lo puse por whatsapp alba dijo mi perro es un meme mi madre le volvió a comprar el hueso y ahora está en plan que no me lo quite nada no me lo puse no me lo puse y luego me lo puse y luego ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se puso automático la partida? ¿Cómo se puso automático? O sea, yo estaba en el menú... Ah, vale, sí, sí. No sé por qué. Porque... ¿Sabes lo que pasa? Igual que tienes el juego en el segundo plano, cuando lo escribes, el juego es completo que estás utilizando las gestos del juego. O sea, que si, por ejemplo, estás escribiendo y lo vas a enter, el juego dice, ay, pues me estoy activando. Ah, claro, puede ser. O sea, puedes jugar sin mirar el juego. Ya, joder, puta mierda. No, puta mierda. No, eso es un reto. Un reto. El modo sigo loco. ¿Jugó con los amigos? Sí. Eso lo hizo Ángel, jugando a Mortal Kombat con los ojos vendados. Había otro que jugó con los pies. Con los pies. Bueno, ya me saltó el saludo. Hola a todos, bienvenido al Consejo China. Aquí estamos con otro gameplay de RPG. Debes saber. Bien. Había, ya. Ya, ya. 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 Ya, ya. Ya. Cata de piso Alba se cura igual a un 20% de su maná y elimina los estados alterados y los defusos Probabilidad de crítica 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, gente, eh... No sé si lo tendréis después o antes, pero vais a tener un vídeo resumido de... de los personajes de mi RPG, ¿vale? Se me muere el juego. ¿Qué? 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 perdonad lo de antes, pero a veces mi hermana le da por tocar las narices, pero bueno a ver, vamos a ponerle esto a Nico no 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 ya está muerto no 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 pensáis que se quedaba atascado en el baño en el baño se quedaba atascado en el baño no 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 es no 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 en Bueno, espérate Voy a guardar Porque no quiero que me pase la última vez Que vino el puñetero Y se sepere los cojones Y va el avión también A fastidiarme en directo Claro que sí No sé por qué Pero mi micro Coge muy bien El avión No sé si lo estáis escuchando Pues ahí Joder, pensé que Estaba tardando mucho Y te dio algo Pues nada Yo aquí Mi hermana Molestando en medio directo Y el avión Yo he quedado Pero bueno Y me encontré Con un par de ninjas papales Pero bueno Pregunta Pero no Oye No No Pero no Lo no sabe que irán jugaba en el smite joder, fue por culpa de él que nos metió todos al smite ah, por culpa de él sí, fue él que nos metió todo metió bien primero y ahí la empezó a decaer el origen, y cuándo empezaron 2014, ¿no? por ahí yo creo que empezó, no sé más o menos cuándo sacaron el smite en la play 4 yo sé que el smite está en la smite y puede detener en adelante del instante de nuevo creo que la, ¿eh? que creo que lo sacaron sobre 2016, creo sí pues mira, dime, dime en eso, ¿qué haces? pero no, lo hacemos porque eso no es lo que hago a mí no me quedaba otra opción cogerme los gratuitos pero ya ya voy sobrado o sea, ya tengo un montón de dioses en la cuenta de la play Ahora estoy con el DVD Que Me tocó un equipo guarnísimo Ay Dios no, por favor, no No El equipo de las negras O sea, hay una negra Hay una negra Que cuando tú le das Con el asesino un golpe Tú sabes que el superviviente Se queda en estado agonizante Pues ella se recupera Ella se recupera De ese estado Por eso está tan rota La hija de puta, y he visto gente Ponerse un par de De mismos supervivientes Desearme Desearme suerte Y había uno que se llamaba Fuck you Y me estaba vacilando Ah, sí, me vacila Sí El que me viene a Asertiva Me vacila Sí, sí, tú tranquilo Eh, yo Sí, sí Espérate Porque yo lo que hice fue Era uno Aquí y otro aquí A ver quién cogía Bueno Pues yo cogía uno ¿Vale? Y lo puse en el gancho Y ahora Por vacilarme Me puse por detrás De un coche Iba a recoger al otro Time Y encima tenía El poblerino Que era Cuando cargas con la motosierra Cuando cargas con la motosierra Lo matas instantáneamente Y yo Era golpeando Al tío este Y así Ahora qué Venga Colgado también El compañero estaba tendido al suelo Y el otro también Venga A vacilar a tu puta madre Porque estaba diciendo Un youtuber Que se llama Acre Dice que Que ya sabemos todos Que el LOL Es del juego que tiene La comunidad tóxica Pero Quien tiene más toxicidad Es el DVD El DVD Sí En plan No siendo superviviente Sino más bien Cuando eres el asesino Solo desde un punto Ahora evoluciona Medicina roja Tengo que ver Tengo que ver eso Porque No sé cómo hacerlo Tengo que ver Yo sé que hacer La auténtica Deja aquí No vergüenza No voy a estén ¿Sabe que no la pillo de azul no te está bien? ¿Sabe que no lo ha pasado de la niña de negro? ¿Sabe que no lo ha pasado por the tracker de la negra? Ah, ¿no está ahí? Como personajes jugables, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno. Ahora vamos. Acuéntalo. Y ahí está. Y ahí está. ¿Te imaginas que alguien... El puzzle de... De... El de los Unou... El de Weimar... Lo hayan hecho con la calculadora. Sí, en plan de Qué viejo sabroso El meme ese Hablando así No entiendo esto Día del directo ¿Será esto haciendo directo? Carlos también Sí, me acuerdo Bueno, no voy a hacer lo mismo Como estos dos Pero mi caso fue porque tú me lo pediste He 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 Yo tengo unas ganas de saber lo que pasa en lo de la TLP Yo prefiero farmear, yo soy de los que farmean Yo tengo chido y una amiga que tiene que ir a la palestra Y el hecho pues ya no me han pasado de... Es cual, me he hecho un poco de que me he hecho el alfame Lo que ya puse por fin, por fin armas guapales Lo que me gustó es cómo hice al último personaje que he hecho de mi juego, a Chassie, en plan princesa Disney, y que cada personaje tenga su efecto. Y me hace gracia porque tiene un montón de CC. O sea, te digo, tiene todos los CC. Sueño, aturdido creo que no lo tiene, tiene confundir, tiene locura, tiene veneno. Ya tiene una combinación de sangrado, quemado, queso, quinta o porrote, por qué importa, porrota. Sí. Ensangrado, en ahoganada, lo peor. Milena tiene eso. Sigue, no, no, no. Si, si. Si, si, si. Ya. Lo que pasa es que... No, no, no. Vale. Lo que pasa es que lo del... Para que fuese fácil de matar a Milena, la dejé a mil y pico. Bueno, es al principio, ya cuando tenga más objetos de los que vayas consiguiendo. A ver si esto... Vale, sí. No sé por qué, pero de momento el equipo que tengo me va bien. Claro, es que tú sabes lo que pasa. Que las ultis solamente te centraste en los cuatro. En Desai, Jam, Javinico y Airan. Yo, sin embargo, los puse con todo. A ver, hay personajes que no tienen ultis. Por ejemplo, Sindel no tiene ultis. Chassie no tiene ultis. Brian no tiene ultis. Bueno, ahora sí, con el headshot. No, porque todos los puse con ti como solo cosas. Bien. Pero se puede... Se puede haber diálogo de los personajes secundarios. Claro, en sus misiones. Vale. Ah, en sus misiones. Y los principales no. Hombre, en los principales se puede... A lo mejor hay algo igual. Yo que sé, que nada. Eso ya es el mundo. Ya, a su plazo. A mí me he hecho lo que puedo decir. Porque si no... Yo soy 20 personas hablando al mundo. Ya. No, pero... A ver, yo no tendría ningún problema. Porque tengo todo el tiempo del mundo. ¿Qué? ¿Qué? No, porque nada. Porque... Quiero hacer más cosas de los que tú has hecho. Vamos. A ver... No, por supuesto. en el caso en el que yo estoy jugando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A ver. Los dos que me gustaron. The ones who love to learn it. A ver. I think I thought I was sure to look. I thought I lost it. primero Loni y ya después miraré. Estaban diciendo que era lento de movilidad, en menos 13. Sí, la cazadora también cuando lo jugué muchísimo era muy lenta, sí. Sí, 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 sí. Después de los Loni, pensaba pillarme a los mellizos. Sí, sí, sí. Sí, ya mucha gente lo estaba diciendo también, sí. La cerda también era peor. No, no. 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 No lo tengo. No, no. No, no. No, no. No, no. Pues mira De los que he jugado Por lo menos la cazadora Me gustó por el tema de atacar a distancia Aunque es lenta pero bueno El espectro muchísimo Me gustó muchísimo el puto espectro La enfermera A mi era un poco complicado Porque estaba empezando a jugar con la enfermera Y decía que coño es esto Porque se marea Mal Si Si no Es complicado El Ghostface Que yo no se porque se lo pillo mi hermano Porque lo tengo disponible En verdad es una puta mierda Porque a ver Tienes lo del A ver tienes el poder este Para acechar Pero luego si te da un super diente Se quita El de Michael Mayer Me gustó mucho Porque por lo menos Era en plan Observando Y a medida que sube de nivel Ya Va más rápido Si 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 ¿Eh? No. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 y e e e e ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! mal me lo dijo una vez por eso, que a lo que en la mejor cama del mundo, te voy a poner una calidad que indigno lo vas a matar, hasta que lo he hecho a la emisora encontré un baúl con dinero que estaba sin duda... pero ya luego me he hecho de que del pets y ahora va a quedar del pets y que se me puede llegar a leves sin agua para empezar el petro de las relaciones el petro de los tres el petro de los dos el petro de las dos ahora deberás estar aquí aquí el petro de los dos las de los dos qué e ¿Qué pasa? ¡Gracias por ver! 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 y gracias 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 solo te digo solo te digo el motivo de que estaba a punto de morir quedabas tú en el equipo y por usar una habilidad que ataca 4S ya mate al problema que yo tenía mate el problema si mate el problema mate el problema ahora saliendo la causa si hay un ser hecho más adelante de vale vale ¿A esto? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Yo me estoy haciendo un auto y me estoy ayudando con esa cámara y me hecha la cámara con el YouTube encontramos la nuestra a... a... a 89 euros ¿A coño de lujo no? Si... Pero esperate, es cámara, o sea, ¿es nueva o es de segunda mano? Coño, yo quiero ver eso. Usted la tendrá a pensar en el ordenador. Coño, pero no, coño, claro. Eso que se está pensando para conversarlo ya también. No, coño, pues es que... O sea, ¿es Gani contentemente haciendo? Coño, coño, mira, ¿es el mejor ordenador? Pues el objetivo de... el objetivo no parece ser. Sí, el bolsito azul. Tengo una esquina, la patrilla, la patrilla. Y todo el caso está mal. Pues sí, eso es una oferta, eso es una oferta. Espérate, espérate, espérate. Espérate. Eso es una inversión. Espérate. 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 No estoy mirando mucho, siempre irse a ir a seguir mirando todo lo que hay y luego cuando haya mirado todo he decidido cual me cojo Claro Yo solo te digo que la cámara, o sea, la niña de televisión me acuerdo de ser producto de la voz, fotógrafo, de profesionales que puede trabajar con el apoyo y me dijo lo que quería y me dijo Alba para empezar Esta cámara es super buena, de red, tiene una buena caja de fotografía, la tal, la consigo y es la que, bueno, la que tengo yo Bueno, espera, 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 es que no se queda una oferta, es impreso digno y ahora mismo Es que también, cuando se los voy a salir por un rato cuando me dije que puso super buena cámara pero cuántas veces le hubiera avanzado el mercado De mi hijita Por eso, si, 7 años Pero que, no, 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 eso, pues en ahí, eh, por dos años Espera, voy a pasar medio arruinador, ahora mismo No, 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 no. y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muy bueno, salsa, tequila, corazón, cerveza, muy bueno, salsa, tequila, corazón, cerveza, muy bueno, salsa, tequila, corazón, muy bueno. La ketchup desperado, Mallorca sí cortado, corazón, la bamba, arriba, Carlos Santana, Selena Gomez, ¿por qué? Machete, enchilada, un, dos, tres, cuatro, Tony Montana. Guacabala, palapeño, salvaje, Ricky Martín, bacalao, muy bueno, mariachi, gasolina, calamari, muchas gracias, macarena, mi amigo, leve la vida loca, antorillo, panteras, dale. Uno, dos, tres, tequila. Uno, dos, tres, tequila, corazón, cerveza, muy bueno, salsa, 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 tequila, corazón, muy bueno. ¡Hola, Somero! ¡Cuánta costa, señorita! ¡Enchilada, Ronaldo, fútbol! ¡Ricky Martín! ¡No hablo español! ¡Borito Gasolina! ¡Vale! Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, muy bueno TACO, EVA MENDEZ, GRINGO, COSTA, CHORRITO, SANTA MARÍA, ARTEXPE, SHAQUIRA, NACHO, SALSA, SOMBRERO, CATO, NEGRO, MOJITO, OLTEL PASO, MADRID, CHUAHUA, ADELÉ, POR FAVOR, BAILAZO, BACABOLA, PALABEÑO, SALVA E, RICKY MARTIN, BACALAO, MUY BUENO, MARIACHI, GASOLINA, CALAMARI, MUCHAS GRACIAS, BACARENA, MI AMIGO, LLEVE LA DIGITAL LOCA, PASTORILLO, PASTERAS, DALE. NO, 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 NO. SI, NO, NO, NO. SI. Carlos Santana, Selena Gomez, ¿por qué? Machete, enchilada, 1, 2, 3, 4, Tony Montana. Guacabola, Palapeño, Salve, Reque Martí, Bacalao, soy bueno. Mariachi, gasolina, calamari, muchas gracias. Macarena, mi amigo, te ves la vida loca. Antonio, Pantera, Calú. ¡Oh, no! ¡Nos, tres, tequila! ¡Oh, no! a ti te vale ves ahí el casco de bolsillo aquí en ese momento Como esta estreñido Tu eres el que fui tal baño Ya, por lo menos yo soy el que libera Por eso y lo libera Salsa, tequila corazón Teresa muy bueno Salsa, tequila corazón Teresa muy bueno Salsa, tequila corazón Yo siempre empiezo por el corte inglés Y luego me voy a las botellas Para saberla, porque el corte inglés Tiene mucha más variedad de cosas Tequila corazón Tequila corazón Muy bueno Tiene un lugar de referencia por el modelo Sobre Y a partir de ese precio Vamos cogiendo la lag Eh... Estaban once Habían doce Estaban once Estaban once Estaban once Mucho suerte A partir de ese precio Sí me estoy His Su acknowledge Bien Perdido ¿Cómo se ha habido? No me voy a las bu 도ñas No hay tres Que crilegio Bueno Tiene una pula Tiene una pula Tiene una pula No hay tres Tiene una pula Tiene una pula Tiene uno Desde el día que es un desesperado, mayor casi cortado, corazón, la bamba, arriba, Carlos Santana, Selena Gomez, ¿por qué? Pachete, enchilada, un, dos, tres, cuatro, todo y mostrada. Se está riendo lo que estoy viendo. ¡Uno, dos, tres, tequila! ¡Salsa, tequila, corazón, se ve está muy bueno! ¡Salsa, tequila, corazón, cerveza, muy bueno! ¡Salsa, tequila, corazón, cerveza, muy bueno! ¡Salsa, tequila, corazón, muy bueno! ¡Hola, Zomero! ¡Cuánta costa, señorita! ¡Enchilada, Ronaldo, fútbol de... ¡Ricky Martín! ¡No hablo español! ¡Vamos, para acá, se va rascando! Es que lo voy a trazar, si no son, muy desecas. Pero que esta es de desecas para el micro como producir, pero nunca vamos a la vocación a mi lugar. Eso es porque... ¡Bonita, gasolina! ¡Dale! ¡Nada, no, con fianza, esa, nada, la vocación a mí, tengo una voz hasta... ¡No, tan, pero... Salsa, tequila, corazón Cerveza, muy bueno Salsa, tequila, corazón Cerveza, muy bueno Salsa, tequila, corazón Cerveza, muy bueno Salsa, tequila, corazón Muy bueno Chaco, Eva Mendez Gringo, Costa, chorizo Santa María, text me Shakira, Nacho, salsa Sombrero, gato, negro Mojito, ol, del paso Madrid, Chihuahua, Adelén Por favor, bailando Sanca, maldito, maldito, salva ahí Enquimarte, bacalao Muy bueno, mariachi Cantolino, calama ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si no quiero ver si puedo comprarlo... ¡Suscríbete! 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 Vale, me acabo de dar cuenta... ¡Ja! ¡Ya lo hice, ya lo hice! ¡Suscríbete al canal! 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 y voy a ver a casa de carlos ¿Estabes bien? ¿No? He dado el otro genital que unes, el otro genital? ¡Eh! ¡Espérenle a iniciativas! ¡Ah! ¡Espérenle a las otras versiones! ¡Espérenle a las otras versiones! ¡Para otra, no! ¡Espérenle al otro genital! ah y 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